Si tienes perro en casa, alerta. Han ordenado sacar del mercado un popular alimento canino que les provoca la muerte. Más de 100 mascotas murieron. Más de 200 se enfermaron de alimentos para mascotas retirados del mercado, según confirma la FDA. Se retiraron del mercado 19 productos que aún pueden estar en los estantes de las tiendas sin que lo sepas. La marca de estos productos es Aflatocin. Si encuentras alguna, no la compres. Denúncialo. Aflatocin es el nombre de esta marca que está causando daños irreversibles a nuestros perros.